¡Suscríbete al canal! Me referí a una advertencia que se le atribuye al padre del psicoanálisis, Segismundo Freud, sobre el arte. Dice que la función del arte en la sociedad es edificar, reconstruirnos cuando estamos en peligro de derrumbe. Bien mirado, eso funciona tanto individualmente como colectivamente. Y quien lo creyera, pero el arte puede ser sanador. No sé si podrá aliviarlo a uno de una enfermedad, pero por lo menos puede uno vivir la vida un poco más gozosamente a pesar de la enfermedad. Federico Nietzsche decía que si el mundo fuera perfecto el arte no existiría. O sea que el arte tiene una función que en el fondo no hemos logrado, a pesar de toda la historia que ha pasado, no hemos logrado cabalmente entender. Pero hay en el arte un poder que quizás va siendo hora de poner a funcionar. Este comentario es con motivo del tema de esta tarde aquí en Parigüeleando con vos sobre la Corporación al Arte Talleres. Corporación al Arte Talleres. Ya ustedes van a ver por qué tiene que ver mi comentario con este título del programa. Bienvenidos entonces. Una vez más esto es Parigüeleando con vos, Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Parigüeleando con vos y feliz inicio de semana para todos. Sí, habíamos hablado aquí la semana pasada con la doctora, con la médica Paula Pérez, de cómo el estrés, dolores del alma, podrían ser causales del cáncer. También hay estudios en algunas universidades, como se dice que las modificaciones neuronales pueden ayudar a salvar a una persona. Y es ahí yo creo que donde viene el comentario que hace Luis Alirio cuando pintamos, cuando hacemos música, cuando trabajamos el arte y la cultura. Entonces podemos desarrollar algo en nuestras neuronas que nos puede ayudar a pasar enfermedades como el cáncer más fácil, más llevaderas, digámoslo así. Hay muchísimas personas que en este momento tienen cáncer en nuestra ciudad, en el país y que batallan esta enfermedad no solamente con los químicos, con los medicamentos, sino también con muchas clases de terapias. Y de esto vamos a hablar, de estas terapias que esta fundación está ofreciendo en la ciudad de Medellín. Luis Alirio, voy a contar dónde estamos para que no se nos pierda la costumbre. Estamos en la carrera 43F1860 y estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, donde usted puede venir no solamente a disfrutar de este parque, sino también a hacer el tour Telemedellín. Vamos a hablar de esta fundación, pero antes vamos a escuchar a Luis Alirio con sus Luis Efemérides, Luis Alirio. Cuando mencionó la música me acordé de algo más que decía un escritor y filósofo francés, Albert Camus, sobre la música, que para mí sería aplicable a todas las formas del arte. Decía Camus, sin la música el mundo sería un error. Bien, hoy es 17 de septiembre. Se acabó este año, Natalia. Sí, señor. El 17 de septiembre, mire, en el año 1007, hace unos días, en Irak, cerca de Bagdad, un terremoto dejó un saldo de 16 mil muertos. A lo largo de la historia ha habido terremotos terribles, pero este es 16 mil víctimas. En 1980, 17 de septiembre, en Asunción, Paraguay, esto es atribuido a un comando de combatientes argentinos que asesinó al exdictador nicaragüense Anastasio Somoza. Somoza había encontrado asilo bajo el gobierno del dictador Alfredo Stroessner, un bazucazo. De ese modo mataron a Anastasio Somoza en 1980. El 17 de septiembre de 1991, la Unión Europea ganó la demanda de monopolio contra Microsoft, la empresa de Bill Clinton. De Bill Clinton, no, de Bill Gates. Quienes nacieron el 17 de septiembre, vea, en 1921, Virgilio Barco Vargas, presidente colombiano entre 1986 y 1990, era santandereano. En 1931, nació Anne Bancroft, una muy reconocida actriz estadounidense de papeles dramáticos bastante importantes en la historia del cine. En 1949, nació Chela Arias. Chela Arias fue una actriz colombiana principalmente de radionovelas. Nuestras mamás crecieron escuchando a Chela Arias y muchos otros actores de radio. En 1965, el 17 de septiembre, falleció Alejandro Casona, dramaturgo español, muy reconocido en el mundo de las letras. Ahí tienen señores, Natalia. Luisa Lirio, muchísimas gracias. Antes de comenzar y de pasar a nuestras invitadas, queremos contarles que las investigaciones de música, cultura, de arte, de cómo pueden ayudar a que las neuronas se transformen y de verdad puedan servir en nuestro mejor vivir. Están, por ejemplo, una de ellas es la neurocientífica Ann Volker. Lo pueden encontrar, por ejemplo, en internet también. En la Universidad de Granada, la doctora Elizaberta López Pérez, que estudió bellas artes y hizo un trabajo magnífico en un hospital donde había personas con trastornos mentales. Y también en la Universidad de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Ahora sí, les voy a presentar a la primera invitada, Alexandra Parra, es directora de la Corporación Al Arte Talleres. Bien pueda, Alexandra. Voy a invitar también a María Nancy Restrepo. María Nancy es la beneficiaria. ¿Cómo está María Nancy? Se van sentando y voy saludando entonces a Alexandra. Alexandra, muy buenas tardes. Paribeleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, Alexandra. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Alexandra, cuéntanos qué hace la corporación. Ustedes, ¿qué hacen todos los días para ayudar la vida de las mujeres y pienso que también de los hombres que tienen cáncer? Sí. Nosotros tenemos una corporación. Nosotros organizamos talleres relacionados con el arte, la música y la cultura. Ya que por medio del arte tú puedes sanar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Hacemos varias actividades como campañas de arte en el cuerpo que son por medio de tatuajes de henna, 100% natural, libres de químicos. Cambiamos, cambiamos el look con amor, hacemos arte terapia, hacemos muchas actividades. También hacemos pintura, maquillaje, trabajo con artistas. Viajes ecológicos, hacemos, nos encontramos entre todas, hacemos, ahorita vamos a hacer un taller del perdón con nuestra compañera que ya estuvo en la clínica. Y mientras que estuvo en la clínica en su tratamiento duró casi cuatro meses. Entonces empezó a crear un taller y me dijo Alexandra, tengo este taller y quiero compartirlo con nuestro grupo de mujeres guerreras. Entonces vamos a hacer ese taller también. Hacemos danza árabe, meditación, yoga, alimentación saludable. O sea, todo lo relacionado con el arte nosotros lo realizamos. María Nancy Restrepo, beneficiaria. Estamos hablando de la corporación al arte talleres. ¿Cómo así que beneficiaria? Cuéntenos, ¿qué es eso? ¿Por qué es beneficiaria? Porque en noviembre 29 del año pasado me descubrieron leucemia. Y entonces una amiga me habló del arte taller. Y entonces, porque a mí me dejaron de una en la clínica hospitalizada. Y empecé, o sea, el proceso mío de sanación lo tomé así, como algo, llegué a la clínica. Esa hospitalizada ya va para diez meses. Pero entonces la hospitalización, desde, ¿cómo le digo? No he sido quince días, sino la primera hospitalización fue desde 29 de noviembre hasta enero. Me dieron como diez días salida y otra vez hospitalizada. Entonces, ¿cómo lo he tomado? Como si fuera un paseo. Yo no estoy espaciando. Lo voy a tomar como algo que me estoy sanando. Y entonces empecé a hacer meditaciones, talleres. Y en esta última vez ya duré 40 días más. Llegué al hospital, 40 días más. Y empecé a hacer un taller de sanación y quiero compartirlo con ellos. Ahora va a ser el 20, el jueves, ahora el jueves. Vamos a hacer un taller de sanación a partir del perdón. Muy bien, les vamos a recordar la línea telefónica 268-6033, 268-6033. ¿Cómo así que la música, el arte, la cultura, un taller de sanación le puede ayudar a personas que estén teniendo un proceso de una enfermedad como el cáncer? De eso estamos hablando hoy en Pari Goleando con Voz y esperamos sus llamadas. Que escuchándola a usted me hizo acordar de, no sé si alguien le preguntó o él mismo se preguntó, Julio Cortázar, escritor argentino, de que decía, yo nunca he ido donde ningún psicoanalista, ni psiquiatra, ni psicólogo. Por eso debe ser que escribo. O sea, él remediaba sus males escribiendo. Esa es la función del arte. O sea, Alexandra, es una de las grandes funciones. Es decir, Alexandra, tú que has encontrado en la corporación, que has visto que la gente sí se sana por medio del arte, que has encontrado en la experiencia que han tenido. Yo soy una guerrera de Dios, vencí la batalla del cáncer de mama, y por eso empecemos con las campañas de Al Arte Talleres con Amor. Yo fui criada, soy santandereana, mi papá era músico, mi abuelo era músico, compositor, me crié entre bambucos, entre el arte. Mi mamá, a los 91 años, cuando se murió mi papá, aprendió a pintar, hizo exposiciones. Entonces, aprendí que por el arte uno puede sanar muchas cositas. Y cuando empecé con la empresa, con la corporación Al Arte Talleres, solo hacíamos talleres, promocionaba artistas, eventos. Pero ya cuando me detectaron el cáncer de mama y empecé a luchar esta hermosa batalla, que ya no me preguntaba por qué a mí, sino para qué me pasó a mí, empecé a darme cuenta que por medio del arte uno puede sanar muchas heridas del pasado, porque uno tiene que perdonarse, perdonar a las demás personas, sanar, dejar la vida atrás y empezar nuevamente. Es un renacer. Entonces ya uno se da cuenta que el cáncer, hay que quitarle como la idea a la gente que el cáncer es muerte, porque el cáncer no es muerte, es renacer, es empezar uno a luchar y a ver lo hermosa que es la vida. Entonces ahí fue cuando empezamos con nuestras campañas y mis artistas empezaron a unirse. Ahorita me cuentas de cuánto empezaron ustedes el trabajo, porque vamos a tener una llamada con Gloria Castaño desde Buenos Aires. Gloria, muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Pariweleando con ustedes, muchas felicitaciones por el programa. Gracias a usted por llamar. Adelante, Gloria. Buenas tardes, ¿cómo están? Felicitándolos por el programa. Sí, les quiero consultar dónde podemos ubicar las personas que están hablando del arte taller, para las personas que tienen cáncer, qué días se reúnen, dónde se reúnen. Y pues entonces quisiera saber eso. Muy bien, perfecto, doña Gloria. Entonces ya en este momento nos van a contar dónde se están reuniendo. Al final le ponemos todas las páginas de las redes, teléfonos, al final del programa, para que usted esté bien pendiente y para que todas las personas desde este momento tengan entonces un cuadernito por ahí para que apunten teléfonos, dirección y redes. ¿Qué le podemos contar? Ustedes están en Belén en este momento. Sí, hola Gloria, un gusto. Sí, nosotros estamos ubicados en el barrio Belén, Los Alpes. Tenemos muchas personas, guerreros, en todas las ciudades y países. Entonces tenemos un grupo por WhatsApp donde cada día se unen más, donde nos damos mensajes de vida, de amor, de positivismo y somos muy unidas. Entonces me pueden llamar también por redes sociales, por Facebook. Tenemos una página de que nos reunimos y hablamos y estamos en México, en Argentina, en Estados Unidos. Somos como 250 miembros. Entonces pueden agregarse en el grupo. Se llama Mujeres Guerreras de Papito Dios en Facebook. Y por WhatsApp mi número es 320-770-5716 y ahí nosotros le agregamos al grupo. Muy bien, Gloria, recuerda que al final te vamos a poner otra vez el teléfono y para todas las personas, todos los televidentes que lo necesiten, al final de Pariveleando con Vos tenemos el teléfono. Estamos hablando de cómo la música, la cultura, el arte pueden servir en procesos de personas que tengan una enfermedad como el cáncer. Estamos Pariveleando con Vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariveleando con Vos. Esto es Pariveleando con Vos y esta tarde estamos hablando del arte como remedio, el arte sanador, el arte que cura, con las personas de la corporación al arte talleres. ¿Hay llamada o no hay llamada? Pero si hay preguntas, mientras usted sigue con las preguntas, yo, ustedes desean tinto. Claro. Sí, claro que sí, muchas gracias. Usted también. Yo sirvo el tinto y usted... Perfecto, Luis Alirio. Hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es que el perdón, o sea, que tenemos que perdonar, que tenemos que perdonarnos y que eso hace parte también como de ese proceso de sanación? Nancy acaba de salir de la clínica y está contándonos su testimonio. Ella es una persona que llevaba más o menos 10 meses en el hospital, hospitalizada con leucemia, y sale y dice, no, después del proceso de perdón es que yo me siento aliviada. Entonces, Nancy, contanos por qué nos estás diciendo eso y sobre todo por qué quieres invitar a todas las personas que tienen cáncer a este taller para que se perdonen a ellas mismas o a los otros. A ver, ¿cómo es esta historia, Nancy, por favor? Sí, como les había dicho, hace 10 meses estoy en el tratamiento y las pocas veces que he estado en la casa son muy poquitas porque me dan salida por ahí 10 días, 15 días, otra vez para la clínica. Entonces, ¿cómo he tomado este proceso? Lo he tomado como un proceso de sanación y he dicho, me mandaron a pasear, eso es lo que di. Y entonces, en todas las partes donde estoy, he llevado cosas, DVDs. En diciembre cumplí años allá, el 22 de diciembre, y entonces me lo celebré. Mi mamá ha pasado todo este tiempo conmigo en la clínica y allá me maquillé, me organicé porque todavía no se me había caído el cabello, yo lo tenía largo. Y dije, ay, mamá, ¿sabe qué? Vamos a hacer una empijamada. Y entonces, ¿qué hice? Una empijamada. Y ya el otro día fue ese proceso, ya me dieron salida, fui a la casa, volví, ya me volvieron a pasar de clínica, ahora estoy en la clínica Medellín. Y durante estos últimos días, que fueron 40 días, y eso porque me dieron salida 8 días, a los 11 días estuve ya otra vez en la clínica, y entonces, como les digo yo, primero tenemos que sanarnos nosotros mismos, perdonarnos nosotros mismos, y así nos vamos sanando todos. Perdonamos nosotros mismos, luego perdonamos a los demás, y ese taller de sanación que vamos a hacer es enseñarles a todos cómo nos perdonamos y cómo perdonar a los demás. Y uno cree que uno no tiene ni que perdonar a los demás, ni perdonarse a uno mismo. ¿Usted vivió ese mismo proceso del perdón? Sí, claro. Yo empecé a meditar, a escuchar muchísimas meditaciones, autoayuda, y empecé a sanar, a perdonarme todos los errores que haya cometido en el pasado, a sanar, a empezar cuando tú, a ti te dan una nueva oportunidad de vida, tú empiezas a mirar cómo empezar de nuevo, de cero. Entonces, yo empecé de cero, empecé en mi renacer, en mis nuevas actividades, y dejar el pasado donde debe estar, atrás, y empezar todos los días es un día nuevo, todos los días es un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad de vivir, y hacer el cáncer como el mejor amigo de uno, no tenerle miedo, sino antes valor, fortaleza, porque nosotras somos unas valientes guerreras, entonces es coger el escudo, ponérselo y todos los días luchar todas las batallas, y no solo por nosotras, porque nosotras no trabajamos solo por mujeres pacientes de cáncer, trabajamos también con hombres, con niños, con población vulnerable, con enfermedades terminales, o sea, hacemos muchas actividades más, y los acompañamos a todos en ese proceso. Parigoleando con Voces, conversando con Voces, tertuleando con Voces, hablando con Voces, vamos a Robledo, Ana López, buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Luisa Liri, un abrazote bien inmensa, si a día no nos damos un saludo muy especial, y darle también un saludo muy especial a Natalia, y a esa invitadísima súper especial que es Nancy, Nancy y yo nos conocemos algunos añitos, soy Andrea, la novia de Heimar, Nancy, me da mucha alegría de verte, aunque no hago parte de la corporación, aunque no hago parte de la corporación, les cuento que las veces que he compartido con ustedes acerca de mi situación, y la dificultad de mi enfermedad ha sido bastante compleja, pero sí, quisiera compartir con los televidentes, dentro de las experiencias de la emoción, sí es muy importante ese proceso del perdón, porque dentro de ese proceso se me fueron presentarios miles de problemas físicos, empezando por un problema cerebrovascular, fibromialgia crónica y fatiga crónica, empezamos desde ese perdón, es primordial, pero también la yoga sea algo fundamental, y la yoga que está transmitiendo telemedicina en las horas de la tarde, para mí ha sido la mejor terapia también, entonces quisiera compartir a todos aquellos televidentes, a aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad, que se miren desde el fondo de su corazón, ese perdón, el perdón de ellas mismas, y el perdón hacia las otras personas que quizá le hicieron algún daño, para que este proceso avance, pero avance positivamente, y quiero darle un abracito a Nancy, muchas gracias por esa experiencia que estás acá, dándonos a entender a muchas personas, que sí se puede seguir adelante, y sé que vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios, ánimo Nancy. Gracias Ana. Ana López en Robledo, muchas gracias, venga, pero a ver, usted ha contado su experiencia, desde cuando le dijeron, pasa esto con su salud, y usted contó que viene de una familia de músicos, que tuvo también su problema, a ver, ¿cómo es que ha entrado el arte a trabajar y a jugar en este proceso de ustedes? Por ejemplo, Nancy, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Ha pintado o ha tocado música? ¿Cómo es? Y usted, Alexandra, es decir, específicamente, ¿cuál ha sido el papel del arte en el caso específico de ustedes? Adelante. Pues, para mí, casi todas las campañas que realizamos, primero las hago en mí, veo cómo me van, y si yo veo que me sanaron, se las transmito a mis chicas. Me crié en un mundo de arte, como te digo, mi mamá a los 91 años aprendió a pintar, 91 años después de la muerte de mi papá, y la depresión la llevó tanto que empezó a pintar, hizo unas obras hermosas, la llevaron a exposiciones, entonces, cuando yo empecé con mi proceso de que me detectaron el cáncer y ya organizaba talleres, ya empecé yo a mirar por medio del arte, haciendo meditación, yoga, lápices de colores. Con música. Claro. Con la música. Con la música, con la pintura, porque por las ecolines que es acuarela, tú puedes hacer cosas donde el subconsciente y el inconsciente puedes encontrar muchas cosas, y puedes sanar. Por la meditación, ahorita tengo maestros de yoga, y nosotros hacemos clases de meditación todos los jueves en la Biblioteca Belén. Danza árabe, porque tú puedes pasar momentos agradables y olvidarte en un momento, si estás en el momento, sanar y pasar momentos agradables, y si ya lo pasaste, iniciar nuevamente. ¿Y dónde es la clase de danza árabe? En la Biblioteca Belén. ¿También? Sí, en la Biblioteca Belén. ¿En qué días y horas? Los viernes a las cuatro de la tarde, los jueves tenemos danza y meditación, los jueves meditación y yoga terapéutico con amor, y los viernes danza árabe, y todos los días estamos haciendo actividades nuevas. Ahorita vamos a hacer una integración de la celebración del día, el amor y la amistad, cumpleaños, ¿Ahorita es cuándo, Alexandra? El 29 de septiembre, con nuestro equipo de trabajo de artistas, con nuestra junta directiva, y con nuestras hermosas guerreras, vamos a hacer una integración, vamos a hacer una fiesta, y vamos a celebrar el día del amor y la amistad, y el día de la vida. Porque hemos hablado aquí del perdón, y de perdonarse a sí mismo. Yo diría que, en vista de lo que estamos tratando, del arte, es decir, como sanarse por medio del arte, mediante el arte, con el uso del arte, entonces, yo como televidente me preguntaría, ¿pero qué es lo que debo hacer yo, mediante el arte, para perdonarme a mí mismo? ¿Cierto? Sí. A eso va la pregunta, entonces, no sé si Nancy tenga algo que decirnos al respecto, o usted, Alexandra. La música, dibujar, hacer mándalas, hacer talleres de meditación, eso te sana mucho, entretenerte, cambiar tu forma de pensar, meditar. Pero al tiempo estoy pensando, en las cosas que debo perdonarme, o cómo es el asunto, o simplemente eso sucede solo. ¿por qué no le preguntamos a Nancy? Porque usted nos decía, usted llegó un momento, en que dijo, perdoné, o sea, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué fue lo que hizo? No tuvo que haber sido, por medio de la música, o del canto, pero usted sí hizo un proceso de perdón, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue ese proceso de perdón? El proceso del perdón, que hice estos 40 días, en la clínica, es un proceso de perdón, que dura 42 días, entonces se tiene que perdonar uno, primero uno, luego a mis padres, luego a mi mamá, a mi papá. O sea, eran como unas tareas, que usted iba haciendo. como una plana, como cuando uno está en el colegio, entonces yo las hacía, eran... ¿Y a usted se lo mandaron, o usted empezó a hacerlo solita? sino que yo busqué, por internet me salió, y yo lo hice, y yo ahí tan bueno de eso, y entonces lo hice, y quise compartir con todas mis compañeras, y también, el otro taller que voy a editar, es... ya también, lo había hecho hace mucho tiempo, con... una de las niñas de la escuela Malta, donde estudió mi niña, cuando estaban pequeñitas, entonces uno de los talleres, los hice con ellas, para que no pelearan, entonces yo ahí tan rico, me acuerdo de tal día, entonces voy a empezar otra vez, este mismo proceso, y fue... es algo muy lindo que uno hace, y por eso quiero compartirlos, con toda la gente, todo el que quiere pertenecer a la corporación, bienvenido sea, muy bien, entonces Alexandra, en este proceso de perdón, por ejemplo, que nos están contando, ahí me devuelvo, a la pregunta de Luis Alirio, ¿cómo se puede trabajar, por ejemplo, con la música, o con la pintura? ¿Cómo es que uno se va perdonando, con la música, uno de poner, por ejemplo, música que hable del perdón, o música que nos ayude a borrar el pasado, yo creo que, como ahí es donde va la pregunta, de Luis Alirio, ¿qué es lo que, o sea, pintar por pintar, si nos va a servir, o poner música por poner música, si nos va a servir? Poner música alegre, que te ayude a vivir, por ejemplo, vivir la vida en Marc Anthony, o la vida es un carnaval, yo escucho mucho música alabanza, a mí, para mí, las alabanzas, Alex Campos, Jesús Adrián, me calman, me dan paz, me ayudan a, a estar, a tranquilizarme, sí. Sí, señora, tenemos una llamada de Gonzalo Córdoba, desde Caldas, don Gonzalo, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Natalia, muy buenas tardes, lo digo en una forma sincera, y acá dialogando, que no hay nada como este programa, llamado Parigüeleando. Eh, Ave María, don Gonzalo, pero usted sí es un muy buen hincha, de Parigüeleando con vos, y espero que me tenga una experiencia, bien buena, sobre el programa de hoy, señor, don Luis, que le salió en verso y todo. Claro, él hace los versos a veces, él se toma el trabajo de empezar así. Don Gonzalo, adelante, Parigüeleando con vos, ¿qué nos quiere compartir? A ver, yo le pregunto a las compañeras, sobre ese programa, de que tan excelente, pues, que le, es un beneficio para la comunidad, y para la gente. Yo soy promotor de salud en Caldas, pero yo le cuento a las señoras, una cuestión muy sincera, el cáncer pasa por tres facetas, una fase inicial, intermedia, y una parte terminal. El 90% de las personas no están preparadas para esto, y el estado psicológico, llega a un estado de una depresión total, donde la mente no está, para absorber, ayuda ni espiritual, ninguna índole. Entonces, ¿qué son las, que ellas, cuáles creen las claves primordiales? Porque yo creo que ellas, o la señora que está ahí, tal vez está en una fase inicial, que ellas saben en el fondo que se va a curar, pero los que saben que no se van a curar, porque es una enfermedad mortal, ¿qué ayudas pueden encontrar estas personas? Porque yo tengo el caso de un amigo, que tiene un cáncer ya intermedio, y eso le llevan en psicólogos, parte espiritual, curas, sacerdotes, y no encuentran motivación por ningún lado, que nos dé siquiera tres claves, para poder llegar a esta gente. Muchas gracias, Pariweleando a Nato. Don Gonzalo, muchísimas gracias por Pariwelear con nosotros, usted nos va a dar un momentico, porque nos vamos a ir para, un corte de mensajes institucionales, y vamos a ver qué podemos hacer, cuando estamos en una fase terminal, con el cáncer. Ya volvemos a Pariweleando con vos. Estás viendo Pariweleando con vos. Esto es Pariweleando con vos, y esta tarde estamos conversando sobre el arte como medio de sanación, con personas de la corporación Al Arte Talleres. Bueno, además de Alexandra y de María Nancy, en este momento están aquí con nosotros, Joana Jaramillo, y Miguel Ángel Díaz. Joana Jaramillo, ella es también beneficiaria, de lo que ustedes hacen de estos talleres, es modelo, y Miguel Ángel es artista, tatuador, y es lo que está haciendo en este momento. Qué bueno poder ver lo que está haciendo, ¿no? Sí. Nos explican, Alexandra. Entonces, denme un momentico, Luis Alivio, yo me paso rápidamente, Alexandra va a responder, pero pensé que le iba a preguntar a ustedes también, o le preguntamos primero. Porque ellos no tienen, pero sí, adelante. Usted me hablaba de modelo, ¿usted es modelo, o usted está siendo de modelo en este momento para nosotros? Estoy siendo de modelo. Bueno, Joana, ¿y qué tienes en este momento? ¿Tienes cáncer? ¿En qué fase, por favor? En esto tengo cáncer de mama, en el seno izquierdo, y está en una etapa intermedia. Y usted es tatuador, pero esto es tatuador de hena. Sí, exacto, yo igual me dedico a tatuar también permanente, pero ahorita estoy colaborando con las campañas del arte con amor. Muy bien. ¿Y por qué el arte cura? Ah, pensé que iba a la mentalidad. Pues por lo menos a mí, para mí es una terapia, literalmente estar con ellas, estar compartiendo un momento con ellas como de felicidad. Literal es muy... O sea, uno a ellas nunca las ve tristes, yo nunca las he visto tristes en esas campañas. Siempre es como compartiendo su experiencia en ellas y como que con el maquillaje, con los tatuajes, ellas obviamente se sienten mucho más, pues mucho mejor, mucho más empoderadas. Entonces, eso literal es terapia para mí también. Y Joana, Joana, ¿cuál ha sido su experiencia, Joana, con estos talleres, con esta corporación, digamos, frente al problema de salud que usted tiene? Y el uso del arte para, pues como paliativo, digamos, y de pronto sanador, que sabemos, esa es la búsqueda, ¿no? Sí. Pues yo la verdad, cuando me enteré de mi diagnóstico, para mí fue muy difícil. Y tuve mucho tiempo tratando de pensar qué podía hacer para mí y para mis familiares también, para que ellos se sintieran bien y no me vieran como tan triste, tan preocupada. Y ahí fue donde surgió la idea de buscar, de buscar apoyo, de buscar en otras mujeres, en otras personas con el mismo diagnóstico, esas palabras de aliento, esas palabras positivas que uno muchas veces necesita. Antes del corte de mensajes institucionales, el señor Gonzalo Córdoba, desde Caldas, les preguntaba, Alexandra, creo que para ti, ¿cómo en una fase terminal, una persona que tenga cáncer en fase terminal, cómo de verdad puede usar la música, el arte o la cultura, para, digamos, para no morirse? ¿Eso sí puede servir? ¿O qué le explicarías qué pasa en esas fases terminales a una persona que tenga cáncer? Además, porque él fue enfático en decir que estas personas entraban, incluso cuando estaban en la fase intermedia, desde la fase intermedia, entran en una, en un estado de depresión muy difícil de superar. Recuerden que él enfatizó sobre eso. Pues, a mí, mi mamá murió del cáncer en el páncreas y fase terminal, yo traté de acompañarla, estar con ella, apoyarla, pero es, o sea, el único que determina el tiempo que le queda a uno es Dios, nadie más. Yo, a mí cuando me detectaron el cáncer, yo tuve cáncer R2, el doctor me dijo, el cáncer que usted tiene es uno de los más agresivos. En la época de antes, ese cáncer, todas las personas se morían. Y me dijo, todas las personas que empiezan en el tratamiento, eso depende de su vida espiritual y de su pensamiento. Entonces, uno se tiene que apoyar, que la familia lo apoyen, que lo ayuden a impulsarse, que se haga todo el tratamiento, pero ya cuando es terminal, ya los médicos son los que deben responder esas preguntas, porque sería yo ser, como irrespetuosa con un doctor, con un oncólogo, dar un diagnóstico que no lo puedo contestar. Yo le puedo hablar que el arte te puede sanar, que si tú tienes una vida espiritual y si tú tienes creencia, sea la que sea, pero si tienes fe, fe, fortaleza y te levanta todos los días y dices, sí puedo, lo vas a lograr. Eso es lo que te puedo responder. Y darle un mensaje que le dé apoyo al Señor, que le dé apoyo al amigo, que lo ayude, que no sientan lástima, porque por nosotros no deben sentir lástima, sino admiración y ayudarnos todos los días a seguir adelante. Ignacio Berrío está en Santa Rita, ¿de cuál Santa Rita hablamos, Ignacio, en Bello? Sí, señor. Muy bien. Adelante, hombre, Ignacio, bienvenido. Mira, hombre, yo sí me siento una admiración muy grande por las personas que tienen una enfermedad como esta clase. Yo soy una persona que yo soy muy dedicado pues como a Dios y a conocer a Dios y yo digo que uno de los mejores médicos que puede existir en el medio es Dios. Dios puede curarnos a nosotros hasta de un dolor de cabeza, hasta una enfermedad de esta calidad. Y digo que, hombre, si uno con fe le pide a Dios que es el único ser celestial en este mundo que tiene más poder que nosotros los seres humanos, creo que toda enfermedad puede ser sanada y curada si la persona está disponible psicológicamente y dispuesta a dejarse tratar por Dios que es el ser más maravilloso que puede existir en este mundo. Entonces yo digo que de mi parte muchísimo ánimo y muchísima fe en Dios todopoderoso. La familia es un apoyo muy grande y las amistades más cercanas y que Él sea Dios en primer lugar para que todos salga bien y puedan superar todo eso porque puede ser la enfermedad más grande que haya en el mundo pero Dios lo puede todo. Dios supera todo el malestar y la enfermedad que se esté gestando en el cuerpo. Muy bien, Ignacio Berrío. Ignacio, en el barrio Santa Rita del municipio de Bello, ese barrio está limitando con Medellín ya, por ahí saliendo por la carretera Medellín-Bogotá hacia el oriente, por ahí queda Santa Rita. Muchas gracias por su participación aquí en Parihuel y ando con vos. Luis, aquí pensando en lo que nos decía el televidente y también viendo el trabajo de Miguel, Miguel ahorita Alexandra nos decía que él veía a las mujeres empoderadas, a veces decimos para que una mujer se maquilla o para que una mujer se viste bonito y resulta que hay como un poder maravilloso cuando ustedes se reúnen porque ustedes también no solamente tienen que ir a Belén sino que ustedes van a las casas de las personas por medio de este grupo de apoyo y se reúnen comparten la torta cada una lleva alguna cosita entonces es como un compartir un apoyarse pero entonces empiezan un trabajo algunas maquillan como nos contaban Miguel por ejemplo hace el tatuaje ¿cuál es ese poder que se le da a la mujer cuando está enferma y se le pone un poquito de maquillaje y de alegría a la vida? ¿cuál ha pensado usted que es por medio de sus experiencias? Cuando a mí se me cayó el cabello es el temor más grande de una mujer es su cabello entonces es aceptarse todo lo que como tú te sientas interiormente lo demuestras exteriormente todas las mujeres somos hermosas sin cabello con cabello sin seno con seno sin pierna sin brazo todas somos bellas entonces es dar ese mensaje que la vida es bella y que si que si tú no te pones una peluca no te pones un pasamontaña no te pones una una pañoleta haciéndote un maquillaje o sin maquillarte si tú lo sientes interiormente y lo expresas te vas a sentir hermosa y vamos a estar en esos espacios lo que hacemos es olvidar un momento que estamos en quimioterapias que estamos en tratamiento entonces nos reímos es un encuentro entre amigas entre hermanas entre unión con nuestros artistas lo que hacemos es acompañarnos y apoyarnos entre todos estamos con Alexandra Parra directora de la corporación Al Arte Talleres estamos también con María Nancy Restrepo y con Joana Jaramillo quienes son beneficiarias de esta corporación y también con el tatuador Miguel Ángel Díaz y estamos hablando de cómo en esta corporación se encuentra música, cultura arte, maquillaje donde con un apoyo con un trabajo de apoyo de estas mujeres y hombres se puede trabajar y se puede mejorar un proceso de cáncer en estas personas estamos pariweleando con vos y volvemos después de este corte de mensajes institucionales Estás viendo Pariweleando con vos En Pariweleando con vos estamos hablando con personas de la corporación Al Arte Talleres y del arte como medio para llegar a la sanación aún de enfermedades que siempre hemos visto como incurables yo quisiera preguntar ¿cuál se supone que es el efecto de lo que Miguel Ángel está haciendo con Johanna ¿cierto? digamos ese efecto se supone que es para ella ¿cierto? entonces ¿cuál es ese efecto? no sé si Johanna quiere decirnos o usted Alexandra o el mismo artista si puede contarnos decir eso que está haciendo ¿de qué manera influye en ella para que esté mejor? lo que hablamos ahorita o sea por ejemplo ahorita ya o sea pasó por el momento de que tenía que calvearse y eso es como un golpe fuerte eso es fuerte para las chicas obviamente entonces también es como hacerle algo lindo en la cabecita que no se le da digamos como solo la o sea hay veces ellas quieren ver algún cambio en ellas y esto me parece que es como uno de los mejores cambios un tatuaje o sea cuando ella ya después se ve en el espejo para ella puede ser un impacto positivo lo que ve ¿cómo lo sentiste? la verdad cuando asistí a una campaña me encantó o sea yo me veía al espejo me veía diferente o sea no es solamente el hacerlo por hacerlo sino también como que vos te lo veas y sintas que a través de esos trazos y de esos puntos que Miguel hace hay algo más hay un mensaje hay un mensaje de que estamos vivas de que podemos con esto de que de que todos esos trazos y esos punticos están diciendo que que hay una oportunidad más para él y aparte de maquillarse has ido a muchas actividades con la corporación cuéntanos un poquito de esas actividades y por qué crees que te han servido pues también por ejemplo he ido a yoga también estuve con la corporación en la carrera de las rosas ahorita en septiembre a principios de septiembre y he estado asistiendo a otras cosas por ejemplo voy a ir al taller también de Nancy yo siento que cuando nosotras o sea nosotros los pacientes con cáncer asistimos a este tipo de eventos nos dispersamos nos divertimos sentimos que no estamos solos que hay otra persona que también está pasando por la misma situación y eso no quiere decir que que estamos solos no que que estamos ahí juntos y que hay una oportunidad para seguir viviendo para seguir luchando para seguir aprovechando todo lo que la vida nos regala y Miguel uno hay veces piensa que cuando se pintan se pintan todas iguales y entonces están diciendo un mensaje igual pero me explicabas que aquí empezaste a pintar y que esto no tiene ningún mensaje entonces explícanos un poquito eso porque nos dijiste también al principio cuando te sentaste que siempre las veías felices exacto pues como un significado en sí del tatuaje no lo hay yo simplemente empiezo a hablar con ellas a interactuar con ellas y ya va literal va como fluyendo solo el tatuaje las líneas o sea que es un trabajo de un artista cualquiera que coge el lienzo y empieza a inspirarse y a desarrollar su pintura así es como inspirarme en cada chica con el tatuaje es sentirse el lienzo y eso es un honor muy grande en el mundo del arte sí Alexandra también hacemos les hacemos un estudio fotográfico se les entrega un estudio fotográfico a cada chica donde se les toma muchísimas 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 fotos nos tomamos fotos en grupo es una actividad muy linda después se les entrega a ellas y ellas quedan felices con sus fotos teníamos a Nancy muy callada usted ya le tomaron unas fotos ya le han hecho tatuajes la visitaron en el hospital muy callada ya dirá pues si no me preguntan Nancy adelante contanos en el hospital estuve aislada entonces esta última vez sí fue Alessandra un momentico y me acompañó y qué le voy a decir apenas estoy empezando a disfrutar con ellas pero cuando salí la primera vez del hospital sí fui donde ella me hicieron el maquillaje ya estaba calva me maquillaron me hicieron hoy me hicieron este tatuaje son tatuajes de henna de henna sí expliquemos que la henna es una tintura que no es nociva la henna la preparo yo yo misma la preparo además se puede cambiar claro y es o sea la preparo es 100% libre de químicos porque cuando tú estás en tratamiento de quimioterapia nuestra piel cambia mucho entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nos aplicamos yo misma la preparo les digo qué cuidado deben tener pero es algo que dura de una a dos semanas no se deben aplicar cremas ni nada que les afecte ni jabón para que les pueda durar y ya eso es todo pues yo le digo que yo creo en la gran de en gran medida en la gran posibilidad que esto tiene yo recuerdo les cuento así brevemente una señora que había tenido un accidente y como con motivo de ese accidente generó una enfermedad que se le volvió incurable porque ella se volvió triste se deprimió se sentó en una silla y de ahí no se volvió a parar y dijo yo me voy a morir y no nada los médicos no podían con nada ella estaba mal 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 cada vez más mal y nadie podía curarla hasta que en la urbanización donde vivía esto es en San Antonio de Prado pusieron una huerta y ella se dedicó pues a regañadientes le rogaron muchísimo para que fuera al fin fue y como le parece que esa huerta la curó es decir ella empezó a dedicarse a trabajar se fue enamorando ella no quería pero se fue enamorando empezó a sentirse útil y un montón de cosas y se alivió yo diría que con el arte pasa igual Luis Alirio es muy importante como explicar y decir las personas que tienen cáncer y tienen su proceso con sus médicos con sus oncólogos no estamos diciendo simplemente vaya a unas terapias de arte de cultura y de música y usted se va a salvar eso no lo estamos diciendo en Pariboleando con vos estamos diciendo que es un proceso que necesita sus médicos pero que también tiene otras alternativas que los pueden acompañar que los pueden apoyar y que de una manera positiva como el cuento que usted acaba de contarnos y que muchos médicos dicen cuando dicen su abuelita tiene cáncer su tía tiene cáncer su hermana tiene cáncer les dicen es la actitud como toma esta enfermedad posiblemente si usted está en etapa inicial o en etapa intermedia entonces va a tener muchas mejores ventajas y posibilidades de salvar si usted que piensa Alexandra estoy totalmente de acuerdo contigo eso todo depende del positivismo tuyo porque si tú tienes una vida positiva y si tú desde inmediato dices que ya está sana te haces el tratamiento porque nosotros debemos hacer lo que diga el médico yo lo hago en mi caso yo tengo un excelente oncólogo y mi doctor me dice hazte eso todo el tratamiento todo lo que él me dice yo lo hago y yo me apoyo en la parte de mis campañas con arte Alexandra Parra Joana Jaramillo Miguel Ángel Díaz María Nancy Restrepo muchísimas gracias por pariwelear con nosotros Luis Alirio antes de irnos ¿qué ha pasado? por estar aquí y su testimonio ¿qué ha pasado? sí señores no se les vaya a olvidar que Chicho y Peña nuestros colegas de Telemedellín llevan 40 muy pronto ¿cuántos llevan? 400 400 capítulos por Dios Esmeraldo Andrés y Chicho llevan 400 programas qué maravilla hombre y que muy pronto vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 4 y 40 de la mañana con ellos vamos a ver qué va a pasar muy pronto aquí en Telemedellín chao chao nos vemos mañana ¿qué va a pasar? Gracias por ver el video.